Hoy todo es confianza. La economía es confianza. Lograrlo es cuestión de confianza. Que nos importen las mismas cosas es confianza. El amor es confianza. Y comprar es confianza. Ofrecer productos de nuestra tierra es confianza. Que no elijan por ti es confianza. Porque los productos frescos son confianza. El mejor servicio es confianza. Que te devuelvan el dinero si no quedas satisfecho es confianza. Confianza es saber que no te van a fallar.